Yo le iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K 4K, 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 4K Dígame lo que sea, te lo voy a conseguir Dígame lo que sea, te lo voy a conseguir Dígame lo que sea, te lo voy a conseguir Yo la iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no, que no tá, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K, 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 raro. Yo la iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no, que no tá, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K, 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 raro. Yo la iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K 4K, 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 4K Ya me agudir, no te voy a mentir Y de lo que sea te lo voy a conseguir Ya me agudir, no te voy a mentir Que tú quieras ser, te, 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 te Ponga en 4K y es que yo rompo Si me lo que... Yo la iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Yo la iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K Gracias por ver el video